La Tuba presenta, este próximo viernes 13 de noviembre, directamente de Panamá, en su tour por México, El Estudiante. Y me voy en mi motoneta a buscar a mi chepiteña, me voy en mi motoneta a perrear con mi chepiteña. Yo no puedo caer en este juego, porque hay mujeres que han jugado conmigo. Un, dos, tres, con la punta del pie, un, dos, tres, dale mami otra vez, un, dos, tres, con la punta del pie, pa'lante, con la punta del pie. Desde la casa de Divergentes Inc. Doy salas. Yo quiero que me perrees, pegadito junto a la pared, está encendida y se te... Que su perreo me mueve y me mata, con su linda carita la niña bellaca, como se menea con esa cadera, boom, 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 ella lo menea. Ella baila de ton, 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 con un poco de... Directamente de Estudio Fashionista, a ser... Ven, 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 mucho perreo es lo que quiere usted, ven, 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 pa' la nena que es lo que quiere ver. Uno de los DJs más reconocidos, por su modo chacalón, DJ Rico Mills. Hey mami, ya llegó tu nena en el chancalón, me pones de espaldas y te quita el pantalón. Hey, yo sé que te gusta mi sazón, con el Rico Mix, bailando regalón. El DJ de casa, Johnny Beat, y poniendo el ambiente, DJ Exceso. Panamá, México. Este próximo 13 de noviembre, la tuba presenta, el estudiante, Dayzax, Ozil, DJ Rico Mix, Johnny Beat, DJ Exceso. No te lo puedes perder.